¿Qué se puede hacer cuando nosotros ya llegamos y estamos ya con un cliente que ya está molesto? ¿Sí? Cuando un cliente digamos ya, no sé, ya le incumpliste la promesa o algo no le gustó, ¿no? Bueno, aquí tenemos que enfocarnos mucho en brindar una solución, ¿no es cierto? Pero, a ver, brindar una solución es algo muy genérico, ¿no? Yo te voy a dejar aquí nueve pasos que vos podrías hacer, perdón, nueve soluciones que vos podrías brindar, ¿no? O nueve cosas que tenés que hacerlas, ya sea sueltas o hacerlas en conjunto para desenfadar a tu cliente, ¿correcto? Y para que no se te caiga la venta en consecuencia, ¿sí? Número uno, ofrecer disculpas por el inconveniente. Lo primero, cuando un cliente llega, me invento, no sé, le vendiste un producto X y no funcionó como él esperaba, ¿bien? Lo primero, ¿cómo está señor? ¿Cómo le va? Sí, a ver, antes que nada, mil disculpas. Yo sé que tuve un inconveniente, vamos a trabajar en la solución, ¿sí? Uno de los grandes errores que hay en la atención del cliente, que hay, digamos, también en temas de venta, ¿no? Es que el cliente, perdón, el vendedor se pone a la defensiva, ¿no? Más o menos, ¿y qué es lo que vas a hacer? Lo vas a envalentonar a tu cliente. No, primero, bajá la guardia, bajá todas tus defensas, déjalo que él se descargue, porque finalmente, digamos, lo que tiene es un tema emocional. Déjalo que descargue todo y que él sepa, digamos, ofrecerle la disculpa para que vos bajale a tu defensa, déjalo que te esté, ¿bien? Y bueno, pero que él sepa, digamos, de que se le va a dar una solución, ¿no? Número dos, escuchá con atención el reclamo, ¿sí? El vendedor muchas veces cuando alguien le reclama algo, está más pendiente, digamos, de afar del problema que en brindarle, digamos, algo que le brindaron, no sé, una respuesta al reclamo del cliente, ¿no? Eso es muy importante. Ponerle 100%, poned, a ver, hacete de cuenta, digamos, de que te pones en los zapatos de tu cliente, ¿sí? De que sos vos el que tiene el problema, ¿bien? Número tres, otra cosa que podrías hacer, ¿bien? Llévalo a otro lugar. No dejes que un cliente se queje en público. Más o menos el mensaje es como que le estoy dando la suficiente importancia. Viene un cliente, dice, mire, esto, quiero presentar un reclamo o quiero presentar una queja que no sé qué. Señor, ¿cómo no? Hoy mismo se le va a dar solución. Por favor, pasemos aquí. Vamos a la sala de reuniones. Y me explica bien qué fue lo que pasó, ¿no? No permitas que lo haga en público. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el cliente lo que tiende a hacer usualmente es buscar gente que lo apoye. Y si vos estás en un lugar donde hay mucha gente, el cliente es muy probable, digamos, hasta que te alce la voz en búsqueda de que, no sé, de que la gente se congracíe con él, ¿sí? Entonces, es muy importante que lo lleves a otro lado, llevarlo a una sala de reunión, llevarlo, digamos, tenés que tener algún lugar, digamos, donde lo puedas llevar, escucharlo atentamente y enfócate en lo que te decía ahorita, en cómo lo vas a solucionar eso. ¿Bien? Aprobar su reclamo. Decirle, sí, por supuesto. A ver, ¿qué es lo que ha pasado? Esto fue lo que me pasó. Bueno, ok, sí. Ok. Procedamos, digamos, con, no sé, conformar el reclamo, con este, con lo otro. No se preocupe de que usted va a quedar, es decir, se le va a entregar exactamente lo que usted esperaba. ¿Bien? Pero finalmente, digamos, una vez que el tipo ya bajó la defensa, una vez que el tipo ya, digamos, se descargó, ya te dijo de todo o se molestó o lo que sea, listo. Ya, ok. Ahora vos ya, hacerle entender, digamos, de que están trabajando en cómo arreglarle el problema. ¿Bien? Otro tema, tu postura. Número 5, tu postura. ¿Qué significa tu postura? Si viene un cliente, se te sienta ahí y te dice, yo quiero, estoy muy molesto por esto, por lo otro, si vos adoptás esta postura, lo que estás haciendo, digamos, es que el cliente, a ver, como que le estás dando toda la razón. ¿Sí? Y vos tenés que utilizar un lenguaje no verbal, donde vos, digamos, no quedes tan indefenso. No se entiende la idea. Si vos adoptás esta postura, lo estás invitando a que te grite, lo estás invitando a que te maltrate, ¿sí? Vos le vas a dar una solución, pero eso no quiere decir que el tipo, digamos, te va a decir todo, o sea, que te va a decir todo lo que quiera. ¿Me entendés o no? Bien. Una postura que vos podrías hacer es ponerte así, ¿sí? Mirar a los ojos. Otro tema, invadirle un poquito el espacio. No lo hagas de una manera muy intrusiva, pero invadirle un poquito el espacio. Cosa que, digamos, él también, digamos, guarde una distancia. ¿Correcto? Eso es muy importante. No permitas nunca que un cliente te hable de parado mientras vos estás en sentado, tampoco. Porque él tiene, digamos, una posición de poder sobre vos. ¿Me entendés? Por favor, toma asientito, lo vamos a solucionar, pero por favor, toma asientito. Si los dos se sientan y los dos se están mirando a la cara, bien, vos tenés mejores herramientas para poder... Para poder... Es decir, no para discutirle, sino para... O sea, parece paradójico, pero para que le des una solución, vos vas a estar en mejores condiciones si los dos están así. Un cliente parado y vos sentado, listo, estás en desventaja. Si él no se quiere sentar, agarra y parate vos. ¿Me entendés? Vuelvo a lo mismo. No quiere decir que vamos a discutir. Simplemente es lenguaje no verbal que te dé las herramientas suficientes para poder defenderte ese momento. Bien. Número seis. Explicarle paso a paso cómo vas a resolver el quilombo que armaste. O sea, porque si el cliente se enojó es porque algo mal hicimos. Le sobreprometimos, le mentimos, le dijimos que le entregábamos el día a día y no le hemos entregado. No sé, ¿no? Paso a paso. Señor, ¿cómo le va a decir? Nosotros le vamos a dar la solución. La solución hoy mismo, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Mire, la moto que usted me pidió llega mañana. Vamos a tener tres días de aduana. De ahí vamos a tener un día más de papeleo, vamos a hacer esto así, paso a paso, como si fuera un niño. Bien. El mensaje que vos le estás mandando ahí es de que realmente te preocupás y de que, ojo, y una vez que ese cliente salga por la puerta, bien, al otro día, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Sí, seguimos trabajando en la llegada de su moto. ¿Me entendés? Eso es muy importante. De que el cliente vea, digamos, de que realmente hay un interés real tuyo para solucionarle su problema. ¿Sí? Resolver la situación. Bien. No puede salir el cliente, este es el tip número 7, a resolver. No puede salir el cliente con, ¿sabe qué? Voy a consultar con mi jefe. Lo vamos a estudiar su caso. Vamos a ver, no sé, en cinco días le llamamos. No. Vos tenés que darle una solución ese rato. Si hay que hablar con algún superior, andate con el superior, subite, andá con el dueño, con quien sea, pero resolver ese rato. Dale una respuesta ese rato. Bien. No espere, porque si no, lo que vas a hacer, un cliente molesto, ¿sabes qué hace? Pum, va, se sale afuera. Y lo primero, ¿a dónde crees que va? A las redes sociales. Tené mucho cuidado con eso. No. Dale una solución ese rato. No le digas que en diez días le van a dar respuesta a su rato. No, ese rato. No, no. No, es decir, ya, ok, vamos a hacer esto, 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 lo que yo te decía. Por paso vamos a hacer esto, esto, esto. Bien. Y después vamos a ver alguna forma de compensación. Pero no, no dejes que salga enfadado a tu oficina, porque ahí ya estás en un gran problema. ¿Sí? Número siete. Número ocho, perdón. No esconder el problema. Las marcas, casi todas las marcas hacen lo mismo. Un cliente enfadado agarra, le deja un mal comentario en las redes sociales y lo borran. Está pésimo. Eso va en contra de todos los principios de lo que tiene que ver con manejo de crisis. Listo. Si alguien te dé, si alguien, los problemas se resuelven no en las redes, ¿no? Te dejan un mal comentario, un cliente enfadado, bueno, ok, déjalo el comentario. Poné ahí mismo. Vamos a solucionar esto, no se preocupe, usted es un cliente importante para nosotros. Búscalo el teléfono. Por algo, en algún lugar tiene que estar su teléfono. Ahora todo se encuentra, en internet todo se encuentra. El teléfono de todo el mundo, hasta el teléfono del presidente está en internet. Bueno, y contactalo, ¿cómo le va? Usted dejó un este, por favor, déjenos, permítanos, ¿qué fue lo que le molestó? ¿Se entiende? Con lo cual vas a aminorar, porque es increíble cómo se viralizan las cosas malas el día de hoy, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Bien. Tip número 9 que puedes hacer cuando ya un cliente se enojó. Siempre tienes que tener algún bono o regalo. Tienes que tener algo, ¿no? Por ejemplo, eso tiene, o sea, cada empresa creería yo que tiene que tener, digamos, un protocolo. Es decir, para clientes enojados, bueno, se les obsequia esto. Imagínate que, digamos, alguien agarre y te compra una computadora. Y la computadora te dice, oiga, esta computadora no tiene buen audio. Listo, no se preocupe. ¿Sabe qué? Yo tengo un bono. Es decir, permítame que le regale, digamos, un buen micrófono, un buen este, o un buen audífono. ¿No? ¿Cuánto vale eso? ¿100? ¿200 pesos? No sé. Pero bueno, ok. Siempre tenés eso. Toda empresa tiene que tenerlo. ¿Bien? Pero bueno, ok. Estas son las cosas que vos podés hacer cuando el cliente ya se empacó, ya se enojó. ¿Sí? Pero tiene mucho que ver con que des una solución inmediata, si vos te das cuenta. ¿Sí? Bien, si querés recibir más videos como este, agarra aquí abajo, no me sigas, ya. Pero sí, mandame la palabra branding, yo te estoy dejando mi WhatsApp, mandame la palabra branding, yo cada 15 días te voy a mandar más videos relacionados con este, ¿sí? Pero bueno, ok. Muchísimas gracias.